Y bueno, queridos patitos, estamos aquí para terminar y culminar el asunto de por qué existe el concierto económico. El segundo libro de un país con una importa diferenciada, que era la segunda parte, y aquí estamos con la parte cuarta, con la finalización de este gran aporte monumental de Pedro Luz, Urgarte Santa Marina, respecto a la defensa del concierto económico. Y tenemos aquí un cuarto, a modo de conclusión, de la parte segunda. A modo de conclusión, 22, concierto económico, columna vertebral de la autonomía vasca, y un protagonista clave de la transformación de Euskadi. Aunque ya sabes que el sistema concertado no es una varita mágica que pueda convertir en oro, sin esfuerzo alguno, todo lo que toca, no debes caer en el error de pensar que si esto es así, su valor es mínimo, en absoluto. Si esa es la sensación que tienes a estas alturas de la obra, después de haberte descrito todas las valiosas y variadas aportaciones del concierto, es obvio que la argumentación se me ha ido de las manos. Para centrar el tema, adecuadamente te ruego que leas con atención este capítulo para que conozcas otra vía de singular contribución del sistema concertado a la situación que hoy disfruta Euskadi. 22.1. Una transformación que tardó en llegar. Creo que es conveniente que te recuerden, llegado a este punto, que en las tres últimas décadas, tras la recuperación del sistema concertado para Vizcaya y Puskoa en 1981, y la potenciación del drama de Euskadi, ha sabido transformarse profundamente. Lo ha hecho construyendo su particular Bridge Over Troubled Waters. ¿Recuerdas aquel quinto y último álbum de aquel mítico dúo de Simon Gengar Funko, lanzado el 26 de enero de 1970, con ese título tan expresivo y que fue un bombazo mundial? A Pedro Luis todavía le encanta oírlo de vez en cuando. ¿Será porque le trae el recuerdo a sus ya lejanos años mozos? En Euskadi se vivía entonces en plena dictadura franquista, y el concierto, que desde 23 de junio de 1977 había quedado territorialmente reducido a Araba y a Navarra, por una injusta decisión del general fascista Francisco Franco, en plena guerra civil española, además de las grandes tensiones políticas, comenzaron a dibujarse en el horizonte los arduos problemas que unos años después derrumbarían la economía vasca. Había que construir un nuevo Bridge Over Troubled Waters, un puente sobre aguas turbulentas, y hasta 1979 comenzó a ponerse la piedra primera con la aportación de la aprobación del Estatuto de Guernica. En 1980 se puso la pilastra central, el concierto, y gracias a ella paso a paso, y con enorme esfuerzo aquel puente pudo concluirse. Pero volvemos a aquella mítica canción, si eres traidito como Pedro Luis, seguro que serás capaz de tararearla todavía, y si no has llegado a una edad que te permita recordarla, permíteme que te recomiende su descarga y que la oigas, ¿verdad? que es precioso, y confío en que al escucharla te ayude a recordar lo que aportó y aporta el concierto. Aunque las aguas de toda la larga época cubierta por el sistema concertado han sido siempre muy turbulentas en lo político, lo social, lo económico, lo cultural, con el concierto se construyó un sólido puente que cubrió no sólo el periodo al que acabó de referir, sino más de un largo ciclo. A veces a ellos que habían logrado superar las consecuencias de tres guerras civiles, dos mundiales y varias crisis globales y locales, como la que todavía sigue castigando en 2015, y todavía llegaba la pandemia y la guerra en Ucrania. un pilar de revoluciones, la desaparición de sectores que eran pilares de nuestra economía, la volatilización de riquezas naturales, la eliminación de las anunciones proteccionistas, y tantos, etc. Situándonos de nuevo en los peligrosos años 80 del siglo pasado, en el que le tocó negociar a Pedro Luis el concierto, una crisis golpeaba el País Vasco durísimamente. La economía vasca tardó muchos años en recuperarse plenamente, y en los años 90 cayó una nueva decisión. Ahí tenemos un cuadro, en donde, bueno, en el cuadro que tienes ante sus ojos, queda reflejada la evolución del PIB vasco. A lo largo de más de tres décadas, el PIB vasco caía, en 1980, sobre un 7%. Desde 1980, año en el que se cierra la negociación de un nuevo concierto para los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, hasta el año 1994, se superan dos recesiones, con siete años de crecimiento, y ocho de disminución del ritmo de crecimiento del PIB, con las graves consecuencias que ello tuvo para la recaudación de las tres haciendas forales. Tras esos años de ploma, a partir de 1994, se inició el ciclo expansivo más dilatado de nuestra historia económica, con catorce años consecutivos de crecimiento expositivo del PIB hasta que se truncó en 2008. 22.2, una transformación luchando contra los elementos. Pero este cuadro estadístico, con ser ilustrativo, alcanza a reflejar en toda su magnitud la cruda realidad de aquellos años, por citar algunos detalles que conviene recordar. Vivíamos una situación crítica pre-revolucionaria, económica, política y social. Nos castigaba tres setas, tres, en plena actividad. Lo que he calificado antes, como años de plomo, lo era en el sentido literal, la palabra. Pues, al parecer, las balas están hechas de este metal. El paro era galopante, llegó a ser más de un 25% en 1995. Sufríamos una falta de infraestructuras absolutamente lamentable. Y el derrumbe de las industrias tradicionales en las que se había asentado el País Vasco fue espectacular, pues entre los años 1985 y 1995 Euskadi perdió la mitad de su empleo industrial. Aquellos turbulentos años fueron eliminados, casi de la noche a la mañana, y solo en la margen izquierda de la Ría del Nervión más de 40.000 empleos industriales con muchas de las empresas tradicionales vascas. Sectores completos, desaparecidos en combate o a punto de hacerlo. En definitiva, Euskadi era un país destrozado. La situación era caótica y la ciudadanía vasca veía un futuro muy negro y sin esperanza alguna. Si la crisis que estamos dejando atrás con un 2014 que por fin ha visto crecer positivamente el PIB Vasco con un magro 1,2% en positivo ha sido durísima, más lo fue aquella. Porque podríamos decir que la omnicomprensiva Euskadi estaba patas arriba, si se me permite la expresión coloquial en todos y cada uno de los campos. 22.3 Una transformación increíble, partiendo de este muy negativo y duro punto de arranque tras la recuperación plena de las potencialidades de su sistema concertado del país vasco, sus habitantes y su sociedad, su economía. Ha sabido completar con éxito la primera gran transformación económica y social vasca de la época moderna hasta convertirse en una de las regiones europeas más prósperas. Esta calificación todavía puede defenderse a pesar del impacto brutal de la crisis que tras la recuperación del PIB apuntada más arriba en 2015 comenzará a desaparecer del horizonte como enseguida vas a poder comprobar. En el ciclo expansivo de 14 años al que acabo de referirme la economía vasca logró sensibles crecimientos del PIB superiores a los de España, la Unión Europea y Estados Unidos hasta alcanzar en 2008 niveles de PIB per cápita por encima de los 31.500 euros. Una población ocupada de un millón de personas y sobre todo algo que quizá no recuerdes y que quizá te pueda parecer increíble una situación de pleno empleo real. Sobre las ruinas de aquel país destrozado de los años 80 con un PIB de 6.695 millones de euros llegamos a tener un país vasco transformado casi tres décadas después. A finales de 2012 contaba con un PIB superior al de siete países de la UA27. Era, por ejemplo, equivalente al de Bulgaria. Y ocupaba lugar 76 en el ranking mundial de tamaño de economías medido por esa referencia macroeconómica. Para un micropaís de poco más de 7.000 kilómetros cuadrados de extensión y con una población de 2.164.311 habitantes reconocerás conmigo que aquello representó una hazaña singular a la que se añadió lo que te comento a continuación. El PIB per cápita se multiplicó por 10 en la primera gran transformación es decir de 3.191 a 32.314 en el cuadro que se acaba de mostrar por desgracia resumido el resultado positivo de toda aquella primera gran transformación desde una perspectiva más personal en términos de PIB per cápita el resultado fue multiplicar el mismo por 10 en ese periodo de 28 años. Increíble, ¿no crees? Para que tengas una referencia muy ilustrativa y tomando el último dato de la web del Banco Mundial sobre el PIB per cápita de los distintos estados a finales de noviembre de 2014 los 3.132 euros vascos del año 1980 hoy son el PIB per cápita de países como Ghana o de Yemen y los 31.514 euros de 2008 es lo que disfrutan en Bélgica o Dinamarca esa visión lo completo señalándote que esta última referencia queda por encima del PIB per cápita de países como Francia Reino Unido Italia o España por citar cuatro estados con importante peso económico en la Unión Europea como sabes muy bien o puedes suponer si no has seguido la evolución de la economía vasca desde 2008 el impacto de la actual crisis ha sido muy duro pues bien a pesar de ello a finales de 2014 en esta referencia tan expresiva de PIB per cápita Euskadi superaba a España en un 30.3% y a Cataluña una comunidad autónoma tan industrial y exportadora como la vasca en un 10% desde una perspectiva más global la comunidad autónoma del país vasco ocupa con el dato sobre en 2013 la posición 39.3% por PIB per cápita entre las 306 regiones europeas sobre las que facilita información estadística Eurostat un 12% de las mismas eran más propias y deben ser la referencia a alcanzar pero un 88% se situaban ya por detrás en el estado español la comunidad autónoma vasca a pesar de las limitaciones hemos definido en uno de los capítulos anteriores sigue siendo la de mayor renta personal disponible 18.950 euros por persona según datos del INE correspondientes a finales 2014 en cambio el PIB per cápita ha perdido la posición de cabeza para situarse en segunda posición TAS Madrid ¿sabes por qué se ha producido esta situación? no porque esa comunidad autónoma haya crecido más que Euskadi en 2014 al contrario la economía madrileña aumentó su PIB en 2014 solo un 1% mientras el país vasco lo hizo en un 1,2% como te acabo de apuntar la razón que explica el sorpaso no deja de ser llamativa en 2014 el INE decidió cambiar la metodología del cálculo del PIB al incluir en el mismo el valor de las actividades ilegales como prostitución drogas contrabando pues bien el peso de estas peculiares actividades sobre el PIB era muy superior en el caso de Madrid con respecto a Euskadi con lo cual la comunidad vasca ha pasado a un honrado y es honroso segundo lugar si te ha pasado por la cabeza que para recuperar el liderazgo del PIB per cápita Euskadi debería aumentar sus actividades ilegales deberías de echar esa rara de inmediato en tu cabeza confío en que la posición en lo más alto del podio se vuelva a recuperar gracias a un mejor encrecimiento de Euskadi en las actividades legales en 2015 y años subsiguientes como puedes apreciar por tanto sin ignorar los interrogantes que plantea el futuro está claro que son muy parecidos a los que lo condicionan en todas las economías occidentales más prósperas Euskadi ha sabido transformar un pasado negro muy negro en un presente favorable comparativamente 22.4 una transformación fruto del trabajo bien hecho por si tenías alguna duda este primer exitoso proceso de transformación no ha sido un regalo de los reyes magos ni de nuestra generosa la madrina como se llamará tan amable señora fue fruto de un intenso esfuerzo de las instituciones de las empresas de los agentes sociales y de gran parte de la propia sociedad vasca todo ello ya sabes que se ha apoyado en los recursos públicos que han aportado un instrumento imprescindible el concierto económico tras el pacto que se alcanzó sobre el mismo y sobre la metodología de Cupo en 1980 con una aproximación muy innovadora que permitió superar las capacidades del entonces vigente concierto a la vez pero una vez más tengo que insistirte en que el concierto no lo ha sido todo en este proceso de exitosa transformación ha sido brillante protagonista el punto de apoyo necesario para levantar Euskadi la palanca estuvo formada por numerosas iniciativas de actitudes que es necesario recordar la definición una visión muy exigente de recuperación la voluntad de superación de la mayoría de la sociedad vasca el desarrollo intenso de capacidades educativas profesionales tecnológicas que llegan hasta el presente el mantenimiento de una estructura económica diferenciada respecto a las que nos rodean y que ha permitido que todavía el 27% del PIB provenga del sector industrial mientras que en España el sector industrial aporta solo el 17,5% del PIB y en la Unión Europea el 19,1% la implementación de una inteligente estrategia de alianza público-privada que resultó muy acertada en paralelo con lo que te estoy apuntando el País Vasco ha sabido construir una sociedad bastante igualitaria no es casualidad que por ejemplo naciera en Euskadi en 1957 lo que hoy es el grupo cooperativo más grande del mundo y ha logrado también un avance significativo de muchas áreas educativas de formación capacidad tecnológica sistema sanitario que se situan por encima de las de la Unión Europea nos hemos convertido paso a paso y con gran esfuerzo en una sociedad avanzada aunque algunos no lo quieren ver porque están ciegos o porque sus intereses políticos o sindicales se lo impiden hay que proclamar alto y claro que Euskadi se ha transformado en una de las zonas más propias del mundo lo cual ha sido una palmaria demostración de las singulares capacidades latentes que atesoraba a la sociedad vasca en visualizarlas radicó el acto de fe que se hizo al negociar el concierto de 1981 al que se ha hecho referencia más arriba a todo lo anterior debes añadir que lo mucho que se consiguió en aquel primer gran proceso de transformación se logró en condiciones de máxima dificultad porque la ascensión por la empinada y dura senda del progreso se realizó teniendo que cargar a las espaldas de la sociedad y la economía vasca una pesadísima y cruel mochila de piedras llamada terrorismo con todo ello la valoración de esta etapa de singular transformación aun con sus sombras no puede sino calificarse con un merecidísimo sobresaliente cum laude esa es la propuesta que someto a tu consideración y también te planteo que valores si una calificación tan alta podría haberse logrado sin ese instrumento de origen remoto que llamamos concierto económico mi propuesta es que sin él nunca se habría logrado llegar tan alto por ello considero que el concierto ha sido un protagonista clave en la transformación de Euskadi es el título de este capítulo pero sobre todo es el mensaje para ti con el que puedo dar por concluida esta parte segunda de la obra que vienes leyendo respetado lector lectora me encantaría que te hubiera gustado tanto al menos como ha costado concebirla estructurarla redactarla al autor no puedes hacerte ni idea de lo mucho que agradece su lectura ahora que dado se ha cogido confianza permite rogarte que continúes tomando sin pausa las interesantes reflexiones e ideas que llegarán en las sucesivas partes de esta obra y como llegaremos pronto a la parte tercera aquí lo dejamos Esquerri Casco queridos patitos Agur Probat Betigel Pean 2 3 6